Estos son Tips by Energy, mi nombre es Mar y soy instructora de ciclismo estacionario en Energy México. El día de hoy les voy a hablar de uno de los formatos de clase que tenemos en Energy Fitness. Se llama Cycle Kids. Como su nombre lo dice, son intervalos muy cortos pero muy intensos llevados a la bicicleta. Los periodos de trabajo te acercan bastante a tu máximo, tu máxima capacidad de frecuencia, pero se alternan con periodos de descanso y por eso es una clase multidivel. Para las personas principiantes se convierte en una motivación y para las personas avanzadas en un desafío. Este entrenamiento entra dentro de los llamados entrenamientos metabólicos y podemos obtener todos los beneficios que estos nos traen. Como mayor absorción de calcio, favorece de manera importante la pérdida de grasa, aumenta nuestro consumo de oxígeno y eleva nuestra resistencia cardiovascular. Nos vemos en el próximo tip. Ven a probar el formato. Te espero.